Bueno, muy bien, como bien les dije al inicio, tenemos hoy, obviamente, a la jefe de ANSES, que obviamente se hace un minuto de su tiempo, un ratito, porque a veces tenemos más de un minuto. Siempre hay mucho para conversar y, como bien dije, nuestro eje principal son pensionados y jubilados. Bueno, Carolina, muchísimas gracias, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días. Bien, acá estamos. Buenos días a toda la audiencia también, buen lunes, como decimos siempre. Buen lunes. Sí, bueno, a nivel de ANSES, hoy estamos pagando el último día de lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones superiores al mínimo, es decir, en el segundo tramo, así que hoy están cobrando ya los últimos jubilados el mes de noviembre, lo que corresponde, ya te digo, al tramo de jubilaciones un poquito más altas que la mínima. Perfecto. Ya en breve estamos arrancando, la semana que viene, los primeros días de febrero, con el calendario nuevo. Recordemos que en febrero sigue el mismo bono, que viene hasta ahora, 10.000 pesos para la mínima, 7.000 hasta dos mínimas, ¿eh? Así que tienen que controlar, hoy vinieron también varios a controlar, de que estén cobrando bien, me encanta que vengan, así que, como les digo, no, siempre encuentran que el bono está y se quedan un poco como avergonzados, no, para nada, para eso estamos, vengan, que está bueno que lo vean. Bueno, excelente, eso son entonces buenas noticias, pero bueno, hubo un comunicado que nos llegó a los medios de comunicación hoy por la mañana y, bueno, voy a pedir la foto, obviamente, que nos envían a modo ilustrativa, obviamente hay un comunicado importante, en este caso tenemos que hablar de que, bueno, la señora Raberta, ¿sí?, nos manda un comunicado que se titula Como los diputados de la oposición no fueron a trabajar en diciembre, ahora la gente no puede jubilarse, ¿sí? La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, pidió a los diputados de la oposición que permitan el tratamiento de la nueva ley de pago de deuda previsional, ya que si no lo hacen, aproximadamente 800.000 argentinos no podrán acceder a su jubilación. La ley de pago de deuda previsional estaba para tratarse en diciembre, para que justamente no se tenga este bache y los diputados de Juntos por el Cambio y de la oposición decidieron no ir a trabajar, no sentarse en el recinto y nos quedamos sin ley. Cuestionó Raberta, tras inaugurar junto a la directora del PAMI, Luana Volnovich, el nuevo edificio de la obra social de los jubilados y pensionados en Mar del Plata, ¿sí? Desde 2004 y después, en 2014, se contaba con una ley que permitía jubilarse a aquellos hombres y mujeres a los que les faltaban algunos años de aporte pagando su deuda y esa ley venció a principios de año, explicó en declaraciones a la señal A24. Los argentinos merecen que los diputados bajen a sesionar y que nos den esta herramienta que no es para el gobierno ni es para ANSES, sino para la enorme cantidad de 800.000 argentinos que durante este año cumplen la edad de jubilarse y necesitan saldar la deuda de esos años de aporte, indicó. Por esta razón, destacó, desde ANSES, esperamos que estas sesiones extraordinarias, los diputados de la oposición nos den la oportunidad de discutir esta ley para poder contar con las herramientas que permitan a los argentinos acceder a una jubilación. Bueno, esta es la información oficial y el comunicado que nos envían a los medios a través del mail, obviamente. Pero bueno, como te tenemos a vos acá, digo, presente, en vivo, y es un tema que hemos tocado en otras oportunidades, es un tema más que importante y preocupante. Por lo visto, seguimos con la misma situación, por lo menos a hoy, 30 de enero del 2023. Sí, Eli, bueno, como vos decís, lo hemos tratado acá, lo venimos avizorando ya desde diciembre, esperábamos. Me acuerdo que iba a haber una primera sesión frustrada el 15 de diciembre, yo vine acá con la ilusión de que ese jueves saliera, bueno, no dieron con los diputados, y la realidad es que en ese momento hubiera sido el momento de broche de oro, porque todavía estábamos en vigencia de la ley que permitía jubilar. Bueno, una vez más la sesión se cayó y llegamos a enero sin ley directamente, así que hoy directamente no hay moratoria para las mujeres, esa ley de ama de casas que siempre me vienen y me preguntan. De hecho, hoy a la mañana otra vez tuve que decir que no se podían jubilar una vecina de nuestro barrio que vino con su hijo. Y la verdad es que nada, verles las caras de frustración, de decepción, ¿no? Les dijimos que se está haciendo todo para que la ley salga. Esperamos que ahora, los primeros días de febrero, seguramente se esté sesionando de manera extraordinaria, y bueno, que llamemos todos a la reflexión y que se pueda tratar, porque la verdad es que esto, cada vez a medida que vayan pasando los meses, van a ser más y más jubilados y jubiladas que deberían tener sus derechos, adultos mayores, y que no pueden jubilarse justamente. 800.000 es el número estimado en todo el país que se considera que puede haber, así que la verdad que mucha gente, muchos argentinos, entre los que se encuentran vecinos de Salto y vecinas de Salto, muy triste que no van a poder acceder a un derecho que ya te digo, en la mayoría de los casos lo que sucede es que han trabajado, pero no han tenido aporte, no han podido tener ese trabajo reconocido y con una relación de dependencia como corresponde, formal y en blanco. Dijiste algo sobre sesiones extraordinarias, ¿estas cuándo se van a dar? Y eso se tiene que juntar una cierta cantidad de diputados para solicitarla, o la pide el presidente, entiendo que tiene para tratar diferentes temas, por lo que estuve viendo y que por eso va a pedir antes del 20 de febrero, pide una sesión extraordinaria, entonces en esa sesión ingresaría todo lo que requiere tratarse fuera del periodo ordinario que arranca el 1 de marzo y termina el 30 de noviembre, y bueno, en sesiones extraordinarias se puede ingresar cualquier tratamiento de ley de importancia, como claramente es este, el plan previsional de pago de deuda. Podríamos decir entonces que tenemos que estar rogando para esa fecha que quieran sesionar y que se presente como ley y como algo importante esto a discutir, y que bajen obviamente el recinto a discutirlo. ¿Hay una posible esperanza entonces todavía? Siempre porque están las negociaciones, no se pierden nunca. Me parece que la importancia de hacerlo visible no tiene que ver con solamente tal vez señalar a los diputados que no bajan, pero es importante que la sociedad se haga de esta importancia porque creo que, como digo siempre, la legitimación está dada por la ciudadanía. Entonces, que la ciudadanía conozca esta ley y la problemática que trae y el porqué de la solicitud, que es lo que intentamos explicar humildemente cada vez que venimos acá y que lo que explica Fernanda, hace también que el vecino entienda por qué lo estamos pidiendo y que no tiene que ver con qué es algo que hace, quién lo hizo, quién hizo la ley, ¿no? Es algo importante y es entre estas cosas las que deberíamos ponernos, las cosas básicas en las que deberíamos ponernos de acuerdo, ¿no? Si quiere no decimos de la oposición, decimos diputados, no nos importa. Ya no nos importa en realidad, o por lo menos a mí no me importa qué diputados son, lo más importante es la ley que van a tratar, estamos hablando de 800.000 personas que no van a poder jubilarse. ¿Qué pasa si no...? ¿Qué se espera? ¿Se espera más adelante? ¿Cuál es la idea? Digo, ¿por qué se demora? No, diferentes motivos por el cual se demora. Algunos porque hay espacios políticos que no creen en las moratorias. Y está bien, es una postura, pero bueno, podrían por ahí dar quórum y después no votarla si no están de acuerdo y después la ciudadanía definirá por qué, pero también están sentados ahí porque representan una porción tal vez de la ciudadanía que piensa sí o no, pero es importante que puedan dar su punto de vista a los legisladores, ¿no? Claro, pero por ejemplo, a mí me, no sé, digo, hablo de como ciudadana común, digo, si ellos, por ejemplo, no bajan o van a tratar, dicen, no estamos de acuerdo con esto, que están en todos sus derechos, bueno, pero ¿hay una idea o un plan superador? No, bueno, a ver, algunos tienen la postura de esperar a los 65 años, es un poco esto de extender también la edad jubilatoria. A los 65 años, en su momento, el presidente Mauricio Macri instauró la pensión de adulto mayor, que le garantiza a todos los adultos mayores tener una pensión de carácter universal, que no tiene todos los beneficios y los derechos que debería tener una jubilación, ¿no? Entonces, la realidad es como que deja por ahí muy en desigualdad a aquellas personas que laburaron toda su vida y que en realidad, bueno, no pueden jubilarse porque no les han aportado. Pero bueno, son estas posturas, ¿viste? No tienen un plan superador y bueno, la mujer, que también a los 60, históricamente su fecha de edad jubilatoria, tiene que esperar 5 años más para acceder a una pensión que tiene un valor, ya de por sí es baja la mínima y la PUAM tiene, la pensión de adulto mayor, PUAM, como lo conocemos, es del 80% de un valor de una mínima. Y si fallecés, no se la podés dejar tampoco a tu compañero o compañera de vida de toda la vida. Entonces, tiene un montón de desigualdades que, bueno, nada, algunos creemos que el proceso es el derecho a jubilarte, el derecho a haber laburado y poder tener una jubilación como corresponde. La PUAM, o perdón, la O, hoy, la mínima, ¿en cuánto está? Hoy está en 50.000 más el bono. Bien, o sea que mientras cobran el bono, que son 10.000, tenemos hoy... 10.000 el de la mínima, exactamente. En febrero es el último. El último hasta el momento y el aumento es en marzo y veremos si dan otro bono, mantienen este, cuál es la situación. Bien, bien. O sea que podríamos decir entonces que por lo menos hasta ahora no hay ninguna solución aparente hasta que los diputados no decidan sentarse a sesionar directamente. Exactamente. Dependemos de que se sientan a sesionar. Exacto. Y 800.000 es un número importantísimo para la zona. Es muchísimo. Mucho, mucho. La verdad que es muchísimo. Sí, sí. Porque siempre volvemos a esto. Bueno, ¿qué hacemos con esas 800.000 personas a las que no tienen pensión, no tienen jubilación y no pueden? Y como siempre repetimos, lo que se pide es que obviamente paguen, es una moratoria, van a pagar, por supuesto, van a aportar al sistema jubilatorio, van a aportar al sistema jubilatorio y son personas que tampoco pueden volver al mercado de trabajo formal, que es lo que hablábamos, ni formal ni informal, ¿no? Desde toda la vida han trabajado, ya tienen una edad donde no pueden ingresar al mercado laboral, con lo cual, nada, tiene que salir su jubilación. Bueno, así que nada, esperemos a ver qué pasa en la próxima sesión extraordinaria, si van a bajar, si van a aportar la ley. Vamos a seguir de cerca este tema y vamos a traer novedades para todos los vecinos acá cuando hablemos lunes a lunes. Exacto. Con respecto entonces a los pagos, vamos todos normal y arrancará, como bien dijiste al inicio, entonces el día ya en febrero. En febrero arranca y a mediados de febrero en general ya está el índice de aumento para el mes de marzo. Así que también en los próximos días vamos a estar conociendo cuál va a ser la jubilación a partir de marzo. Sí, el 10 de cada mes, aproximadamente el 10 de febrero, va a estar saliendo el último índice inflacionario y con esos datos que se requieren se hace la fórmula y más o menos para mediados de febrero entiendo que vamos a tener el aumento, cuál es la movilidad, la fórmula de movilidad y el aumento que tienen las jubilaciones a partir de marzo, así que va a ser un mes de novedades el que empieza. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, Caro, algo más para agregar, ya sabemos que estos son temas súper importantes pero que siempre hay algunos planes nuevos tal vez. ¿Hasta ahora hay novedades con respecto a eso? No, por el momento venimos bien, sin ningún otro tipo de novedades para el mes de febrero. La próxima lunes vamos a charlar un poquito de lo que tiene que ver con aportes, si te parece, y con todo lo que tiene que ver con el servicio de casas particulares, de servicio doméstico, que me parece que hay ahí algunas dudas que me parece importante por ahí disipar, ¿no? Sobre si cobran asignación universal, si no cobran, ese temor que tienen a veces a ser registradas y la situación incómoda para los empleadores también. Entonces, nada, me parece que es importante, son consultas que solemos tener y quiero también aprovechar este espacio para el lunes que viene avanzar un poquito sobre eso, así que estén atentos que ahí vamos a estar. Bueno, muy bien, entonces estén muy, muy atentos a toda la información que nos trae Caro, que siempre decimos es más que importante, sí, sobre todo estamos siguiendo de cerca este tema de la moratoria y además también, bueno, esto que nos dijo ahora lo último Carolina, que obviamente siempre son cosas que consultan, que preguntan, son dudas y antes de la duda siempre es importante preguntar, como siempre decimos, pueden enviar aquí al número 15682899, que es el número del canal, sus consultas o preguntas totalmente, obviamente, anónimas y si no, bueno, acercarse a ANSES. Obviamente, a la oficina, ahí siempre estamos esperando. Acercarse a las oficinas. Bueno, muchísimas gracias, nosotros nos vamos a un pequeño video o corte y volvemos con más información.